¡Vamos a hablar! Hola Pachuquita quiere pachiquear Ella me lo dice cuando pachiquea Porque pachiquea no se te ha dolar Ella me lo dice cuando pachiquea Porque pachiquea no se te ha dolar Una Pachuquita quiere pachiquear Una Pachuquita quiere pachiquear Una Pachuquita quiere pachiquear Ella me lo dice cuando pachiquea Porque pachuquita sigue a todo dar Ella me lo dice cuando pachiquea Porque pachuquita sigue a todo dar Se dice cuando pachiquea no se te ha dolar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!